Nos vamos a juntar en el centro de Peak, cuando ya todos tengan algunas minas, me las van a dar a mi, yo voy a ser un conejo wey, con una Scar verde O sea, en pocas palabras, voy a poner un chingo de minas en una casa y ustedes se tienen que meter a la casa y se tienen que morir, ok Vamos a ver que rollo, ahora si Necesito encontrar la Scar rápido para que la gente sepa Quien soy yo, si no se van a asustar y no van a saber ni que onda Supongo que hay varios que están jugando y escuchando el directo también, así que Si, si, algo wey Porque, eh Bueno, pero es que ojalá, es que el lobo nos saca de la partida wey, no se que pedo Reckens, te doy una, una Scar wey, si tienes ven a Peak y me la das, va, va Super, Mega, Hiper, Halo No se si alguien ya a estas alturas haya encontrado alguna que otra mina, yo creo que si wey Ah, parece que a mi no, no tuve tanta suerte wey, en mi caso Vale, aquí trae Scar, gracias brother Vale, entonces ya tengo Scar Y ahora si la gente va a, va a reconocerme Ya nada mas toca pues esperar a que lleguen con las minas, espero que lleguen wey Vivos Mira, ahí hay, ahí hay alguien Anda, pero, o sea, no se porque esta, no se si esta disparando, pero Pero bueno, por ahí esta, ahí esta wey, anda buscando minas Las minas locas, creo que aquí ya, ya deben haber looteado, mira aquí otro conejo A ver, a ver, creo que me van a dar sus minas, no, tal vez No, 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 perdón Sorry Y las minas ¿Me van a dar minas o que? Ah, vale, ya me dio una mina, wey, ya llevamos una mina, sí Eh, wey Llevamos una mina, wey Espero que lleguen con las minas, suena raro y perturbador Ah, pues si eres de Argentina, obviamente Ay, no, no, no Ay, no, Latina, wey Argentina, boluda Che, dame las minas, loco Y las minas, wey Aquí tengo mi scar verde, wey La scar verde significa que me tienes que dar las minas Ah, no ma Astil Creo que no encontró minas Me está dando granadas Bueno, pues no encontró minas, pero encontró granadas Igual me las voy a llevar por si algo A lo mejor en vez de usar minas usamos granadas De alguna manera podría hacerse, pero bueno Ok, ya me dio mina, nice Gracias, bro Hay algo que me interese Me voy a llevar la granada ¿Cuántas llevo? Tengo tres granadas y tres minas Voy a dejar balas porque la neta No sé ni para qué las llevo Solamente hacen más espacio Hola Una mina Para mí Una minita Ok, gracias La mayoría solamente encuentra una mina O nada Ah, no Estabas en la fogata, wey Como si nos fuera Como si nos fuera agiliar eso Tenía seis minas y se me salió ¿Cómo que se te salió, wey? Pues yo sigo viendo que son los 19 jugadores que había del inicio A ver, minitas Pared Bueno, una granada Ah, bueno A ver, hubiera sido mejor que hubieran sido minas Pero bueno Wey Minas por aquí El de la escar verde No me ven Necesito minas, chavales Minas Scar verde Dab Conejo ¿No se acuerdan de algo? Necesito minas Wey Pues creo que no han encontrado más minas Bueno, llevamos cuatro Llevamos cuatro Ya no reconecta mi celular, dice Por acá No sé si ya lootearon Está todo Bueno, una mochila nivel 3 No vendría mal Para que Bueno, nivel 2 Por lo menos Uy, ya van a bombardear Tengo cuatro minas Y cuatro granadas Ya con eso se puede hacer algo Murió King Dark Creo que murió por el bombardeo A ver, había alguien ahí En carrito Me da flechas Wey ¿Por qué no me dan minas? Minas Si se puede, wey De todas maneras Todavía creo que debe haber alguien buscando minas Ya estamos aquí Varios Ya somos como ocho Mira, hay alguien en la ventana Minas Se pone fogata, wey Ya estamos aquí Ya estamos casi toda la banda aquí, wey Mira, ahí viene otro Ya está reduciendo Ya, ya por eso ya viene la banda Ahora sí A ver ¿Dónde están las minas? ¿Dónde están las minas, chavales? ¡Ey, chavales! ¿Y las minas qué pedo? ¿El Dab? ¿Y las minas, wey? O sea, les dije No vengan a Pig si no traen minas ¿No se acuerdan de eso? Les dije No pueden venir a Pig si no tienen minas Si no tienen minas Ni pa' qué Ay, no Aventará nada, wey ¡Minas, minas! ¡Eh, compita! Minas Ok Granaditas ¡Uh! Vale Creo que ya con esto se puede armar, eh Mira, wey Vengan Síganme, síganme, síganme ¡Síganme! ¡Síganme! Síganme, chavales Vámonos a mover Y nos vamos a meter A esta casa Que ahorita les voy a marcar, ¿ok? ¡Ay, wey! Ya va a empezar A ver ¡Vámonos! Nos vamos a ir a la A una casa A una casa de las que están Por aquí, ¿ok? Ok Ok, vamos a irnos a esta casa Síganme, síganme Síganme los buenos Ok, va a ser Aquí, wey Aquí, wey Quédense aquí, wey No se, no se, no se metan No se metan No se metan, no se metan, no se metan, wey No se metan, anda Voy a empezar a poner minas No se metan, wey No se metan Les estoy diciendo que no se metan ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Wey! Que no se metieran Ya están dos allá No, wey Es que es No, es imposible hacer esta dinámica, wey No se puede, wey Ya explotaron tres, wey Ya están explotando, wey A la gente Ay, no, wey No, es imposible, boludo No, mamá No, vale, opito Ya matense, wey La verdad es que se la rifaron O sea Hubo mucha organización No se mataron entre ustedes Y me dieron bastantes minas y granadas Pero pues al final Este Se empezaron a meter a la casa de las minas, wey Y ya de ahí perdí un montón de vida Y como ya Me alteré Y quise poner las minas rápido Pasé cerca de una mina que había puesto Y pues explotó Y Pero la primera mina que me quitó vida Esa fue porque se metió un vato Y la hizo explotar y yo estaba bien cerquita, wey Hace a mí el vino y dice ¿Qué onda, Oscar? ¿Cómo estás? ¿Qué rayos, brother? Quedan tres vivitos y coleando ¿Por qué no me dejé entrar a la sala? No sé Es de Norteamérica A lo mejor tú eres de... De Sudamérica Hey, sabes que yo voy a rapear Hermano, sabes que yo vine a improvisar El Daniel a la verga Mi Olidas TV Solamente lo hago por aquí, hermano Para ti, my friend Hey, guys Sabes que lo hago En cada momento Muchas gracias, Daniel Por la suscripción, brother Yo también te amo, chiquillo Un rejajai Vaya en el chat Y Bueno, Tina Si le puedes dar sus mil cucazos Según usted Daniel Te lo agradecería Vamos a poner Spamear emotes La profeo, Lucas Muchas gracias, Daniel Por la suscripción, hermano Te lo aprecio, chingo Todo corazón, bebé Todo Todo corazón, albino Chiquillo Hermoso Preciosísimo Que el Robto mató a uno Antes De que entrara a la casa Dun 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 dun